Cada vez que nace un bebé, también nace una madre. Se forma una unión eterna. Y cuando estás creciendo, tu madre está ahí. Ahí para cubrirte con una manta. Para traerte felicidad. Para enseñarte. Para despedirse de ti. Para escucharte cuando la llamas. Está ahí para apoyarte cuando exploras. Imaginas y bailas toda la noche. Ella está ahí para animarte. Para darte fe. Ahí a tu lado. Cuando otros te han abandonado. En tiempos buenos y en tiempos malos. En los detalles de cada día. La vida no viene con un manual de instrucciones. Pero sí viene con una madre. Hoy te doy las gracias. Gracias a ti, hoy sé que mis logros me pertenecen. Que mis sueños no tienen fecha de caducidad. Y cuando más pequeña me he sentido, más me has acurrucado, llenando con tus besos el vacío que la desesperación provocó. Gracias por colmarte de paciencia a la hora de hacerme ver mis errores. Y por tener esa fuerza sobrehumana con la que siempre consigues descargar mi espalda para que no sufra. Eres mi mayor privilegio y mi mayor regalo. Te lo mereces todo porque me has entregado a la vida y por muchísimo más. Es probable que no alcance a entenderlo, pero hoy sé que por mí son tus desvelos y tus anhelos. Así como tu mayor felicidad y tu gran orgullo. Porque has aprendido a hacer todo con una sola mano. Porque me has dado tu trozo de pastel. Porque te has aprendido el nombre de cientos de muñecos. Porque has tenido la paciencia de conocerme hasta saber qué es lo que pienso y siento. ¡Gracias!